¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando usted? Ya estamos a fin de semana y el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hacia este aparatito, hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero. Mañana, o sea, este sábado, se conmemoran ya tres años de aquel temblor, el más fuerte que ha sucedido en más de 100 años aquí en México. ¿Quién no lo va a recordar? Fue un temblor de 8.2 grados y literalmente destruyó Oaxaca. Veamos y recordemos ese hecho. El terremoto sismo más fuerte desde hace 100 años es el que ocurrió en Chiapas en el año 2017. Fue de un movimiento de placas ocasionados por una fractura telúrica ocurrida a las 23 horas con 49 minutos el jueves 7 de septiembre de dicho año y tuvo una magnitud de 8.2 grados superando al de 1985 que tuvo una intensidad de 8.2 grados. La gran mayoría de los habitantes de los pueblos en Oaxaca duermen en la calle porque temen que los ofrenda un temblor de mayor magnitud, semejante al del pasado jueves, que ha dejado casi 100 muertos y una estela de destrucción. Cantamos su papá, tenemos miedo. ¿Tienen miedo? Sí, pues, de todo lo que está temblando todavía. Pues, hemos sentido temblor, pero así, pequeño, no como ahora. Pese a que sigue llegando ayuda de diferentes estados a Juchitán, la necesidad de las personas se ve a simple vista al grado en que Noticias Rápidas fue testigo de cómo un gran número de damnificados se reunió frente a lo que quedó del Palacio Municipal. Ya pasaron cinco días del terremoto de 8.2 grados. Aún continúa el estado de emergencia porque sigue temblando en México, sobre todo en Oaxaca y Chiapas. La cifra de muertos ya rebasaron las 100 víctimas y los daños son incalculables. Por eso elementos de la Marina y del Ejército, así como policías federales, no paran en bajar de los aviones la ayuda para hacerla llegar lo más pronto posible a la gente que está en desgracia. El epicentro en ese entonces se ubicó en el Golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros del suroeste de Piquiquilapan, Chiapas y a 69.7 kilómetros de profundidad, y se contabilizaron por lo menos 102 muertos y cientos de viviendas destruidas. En la Ciudad de México no hubo muchos daños, pero en Oaxaca, en varias poblaciones se dieron severos daños, como en el Palacio Municipal de Juchitán, Zaragoza, derrumbado por el terremoto. Su duración fue de tres minutos y aproximadamente se dieron unas 20.000 réplicas, dos mayores de 6.1 grados. Aparte de los 102 muertos, también hubo 900 heridos y 2.500 afectados. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Y en otra nota más que le traemos a usted, bueno, este fin de semana, en varios estados de la República Mexicana, cayó un aguacero, tanta cantidad de agua que inundó las calles, parecían un río con corrientes muy fuertes. Y bueno, les traemos las imágenes como una señora quiso regresar a su carro y se la tragó una coladera. Veamos las imágenes. La tormenta Fernán provocó fuertes lluvias en Culiacán, Sinaloa, en donde diversas calles inundaron al convertirlas literalmente en unos auténticos ríos que llevaban agua a toda fuerza. Una de las vías afectadas fue la avenida Nicolás Bravo, en donde cámaras captaron el momento en el que una mujer cayó en una de las coladeras en medio de las lluvias y las inundaciones en Culiacán hasta la tarde de ayer. Aún no la encontraban y se encontraba desaparecida la mujer. La información tiene que estar en la palma de su mano, Casandra Díaz. Y en otra nota más que le traemos, ayer le presentamos la información de que el Chapo Guzmán quiere que su dinero sea repartido con los indígenas de aquí en México y que no se quede allá en Estados Unidos. Bueno, abusó y el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba de acuerdo con esa postura de él, es narcotraficante. Veamos. El presidente de México dijo que le gusta el deseo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de que su fortuna regrese a México. Me gusta la declaración, ¿para qué digo que no? Si sí, fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Guzmán presuntamente les dijo a sus familiares en una llamada telefónica desde una cárcel de Estados Unidos que quiere que el dinero se destine a las empobrecidas comunidades indígenas de México. López Obrador dijo el jueves que no puede verificar la declaración de Guzmán, pero el mandatario cree que México se equivocó al permitir que Estados Unidos confiscara el dinero en casos de corrupción y otros delitos contra sospechosos mexicanos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Bueno, y también le traemos, porque es fin de semana, algunas notas de chismes. Yolanda Andrade, ustedes la han de conocer, pues declaró el fin de semana que Verónica Castro, pues literalmente era su esposa porque se habían casado en un país de allá de Europa. Y esto es lo que ha sucedido, lo conozcamos a más detalle. Tremendo enredo se convirtió la declaración de la supuesta boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro, aunque después la chaparrita de ojos bonitos y verdes desmintió los rumores acerca de que ella es la mujer famosa con la que se casó Yolanda Andrade. Hace una semana, Yolanda reveló que estuvo casada con una mujer muy famosa y querida, la cual tenía dos hijos. Las pistas indicaron que se trataría de Verónica Castro, y aunque tras una entrevista con Javier Poza, dio a entender que sí era ella. Ahora Verónica da su versión de los hechos. En entrevista para el programa de Venga la Alegría, Verónica Castro aseguró que ella nunca se ha casado, ni siquiera con los padres de sus hijos. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Y bueno, allá en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya están investigando algunos excesos de gastos del gobierno anterior, y es que son millonarios las facturas que presentan en torno a la compra de rastrillos, en torno a la compra incluso hasta de gel. Veamos la nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer los gastos hechos en la compra de insumos como rastrillos, cepillos, pasta de dientes, gel, cortaúñas y agua de tocador para un vuelo presidencial realizado en octubre de 2017, cuya factura tuvo un costo total de un millón 74 mil 670 pesos. En su conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal dijo que luego de 36 años de saqueos, abusos, derroche, de usar el presupuesto para beneficio de minorías, hay quienes se aferran al mismo sistema de corrupción y excesos, por lo que de vez en cuando hay que darles su... Tenga para que aprenda. Al presentar los documentos con los gastos realizados, López Obrador indicó que es muy probable que en este caso y en otras compras que se hacían durante el gobierno federal pasado, se hayan solicitado facturas falsas, lo mismo que en estados y municipios. La información tiene que estar en la palma de su mano informó. Esperas, tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura como Juan. Visas HD. Y también le traemos la información resumida en voz de Casandra Díaz, así es que adelante Casandra. ¿Qué tal Enrique? Un abrazo a nuestros seguidores, vamos a comenzar con un resumen de las noticias. En una de las avenidas de Ciudad Nezahualcóyotl, un auto cayó en una gran zanja que se formó. Los equipos de rescate llegaron al lugar para sacar del hoyo el vehículo. Afortunadamente no hubo heridos, solo las afectaciones de la unidad. En esa parte del Estado de México es común que en tiempos de lluvia se afecten el piso de las calles, formándose grandes baches. Pero este sí se pasó, hasta parece un albergue. En más notas, dos personas relacionadas con robo a una estética fueron arrestadas gracias al seguimiento de las cámaras del C5 y por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en calles de la alcaldía de Escapotzalco. Ahora corresponde al Poder Judicial local vincularlos a proceso. Usted está informado en menos de dos minutos. Y en el análisis también le traemos a un experto que nos hace reflexionar si le echamos sobre todo conciencia. En el sistema de transporte colectivo Metro, las personas con movilidad limitada son una prioridad. Por eso, liberamos los elevadores reservados para uso exclusivo de personas con discapacidad, baja visión, adultos mayores, mujeres en etapa de embarazo y personas lesionadas. Todo abuso de las instalaciones será sancionado con una multa de 2.568 pesos con 50 centavos. Reporta el mal uso de los elevadores llamando al 5627 4741 o 5627 4950. Metro a metro, hacemos un mejor transporte para todas las personas. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información a ese aparatito hasta la palma de su mano. Solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla, que nosotros con mucho gusto y con mucho corazón le vamos a llevar las notas más importantes. Tenga usted un buen día. Consejo Rápido T Driving